Música Oigan este cantar, pueblos de la tierra, sale del corazón de alguien como ustedes Que ama la naturaleza, también a sus semejantes, que quiere paz duradera, no olvídate de la guerra Oigan este cantar, pueblos de la tierra, sale del corazón de alguien como ustedes Que ama la naturaleza, también a sus semejantes, que quiere paz duradera, no olvídate de la guerra Eh, los pueblos de la tierra, yo les pido que haya paz y que terminen con la guerra Guaguancó, guaguancó, guaguancó de la hermandad Para cantar, guaguancó, para eso me pinto yo sabroso Guaguancó, guaguancó, guaguancó de la hermandad Para rezar el rosario, mi hermano el que se murió Música 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 Guaguancó, 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 guaguancó de la hermandad Hermano acuérdate que el que vete paz, casi siempre saca más tú eras Guaguancó, guaguancó, guaguancó de la hermandad Guaguancó, 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 guaguancó de la hermandad Para rezar el guaguancó, para eso me pinto yo Guaguancó, 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 guaguancó de la hermandad A los pueblos de la tierra, yo les brindo mi amistad Música Guaguancó, 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 guaguancó de la hermandad